bueno esto es algo que no había visto y lo quería probar miren esto mega barquillones bueno este es el centro comercial city market voy a grabar un poco escondido miren ese negocio soy tecno como está 2 por 50 dólares esto de niños a buen precio bueno acá comienza el boulevard de sabana grande en el edificio de la previsora y si la fuente plaza venezuela es el obelisco para nosotros los buenos aires esto sería la calle lavalle de buenos aires lavalle o florida la calle florida igualito no hay mucho más vendedores ambulantes se puede conseguir de todo entonces mucha gente preguntará cómo sobrevive la gente en venezuela con tan poco dinero ya que los sueldos son muy bajos bueno sobreviven por esto vendedores ambulantes convienten en todo este tipo de comercio vamos a estar caminando hasta el final de sabana grande que son como 6 cuadras 7 cuadras esto es como la avenida lavalle de buenos aires igualito acá hay muchas cafeterías al igual que en la calle lavalle de buenos aires donde te puedes sentar en estas terracitas a comerte un helado o tomarte un café como están estas personas por acá hay una heladería no sé si es esa que es bastante popular creo que es esa que está ahí hay una heladería bastante popular acá también hay artesanía artesano 2 por 5 dólares juguete bueno faltan muy pocos días para la navidad entonces esto está lleno repleto de género acá tenés otra terracita donde te podés sentar a comer la maquinita de los helados también por acá más adelante hay unos negocios que venden que venden todo tipo de electrónica teléfonos que se llama city market vamos a ver si lo podemos ver aunque no dejan grabar pero vamos a ver acá tenés los típicos paraguitas estos esta farmacia del gobierno que venden medicinas a bajo precio no sé si tenés los negocios y acá lo que es vendedores ambulantes a los vendedores ambulantes los suelen sacar muy seguido pero es un poco fomentar la falta de trabajo ya que en Venezuela hay muy pocas oportunidades laborales entonces si sacan todas estas personas de acá estas personas no tienen dónde ir o de qué trabajar entonces es medio contraproducente sacarlos porque por lo menos acá no le están robando nada a nadie pueden ver que las personas están trabajando legalmente normalmente entonces bueno son cuestiones acá se abre una calle y se abre para allá se acuerda que la vieja se enojó conmigo gente se mete por acá que saben que todo esto está lleno de de todo esto está lleno de gente comprando y se enojan encima encima se enoja la señora viste que camina rato se mete por acá que vos ves que la gente está comprando, entretenida, mirando precios no te podés enojar porque te choca acá está la heladería esta la poma mirá cómo está estos helados son bastante conocidos bastante famosos la gente hace cola para comprar helados acá ahí está la poma los helados son bastante grandes seguimos por el bulevar bueno seguimos caminando por el bulevar de Sabana Grande tenés negocios y tenés bubonerismo le llaman acá a estos vendedores ambulantes ahora bueno como les digo si no estas personas quedaría toda esta gente si no se pusiera a vender acá en la calle de qué trabajarían está otro muchacho vendiendo un tipo de helados muchísima gente esto Caracas si pueden ver nada que ver a otros estados del país aquí está un mundo total es una tienda por departamento bueno ahí está creo que es City Market vamos a entrar ahí acá otro negocio de teléfono y cosa ese es City Market que voy a entrar pero allá adentro no dejan grabar así que no voy a estar grabando ahí venden todo tipo de teléfono cosas de telefonía accesorios para celulares es muy conocido así que bueno voy a entrar a dar una vuelta por ahí pero no voy a estar grabando bueno este es el centro comercial City Market voy a grabar un poco escondido miren ese negocio soy tecno como está voy a bajar la cámara y voy a grabar un poco escondido bueno este City Market es una locura toda la gente un montón para comprar teléfono loquísimo ahí les grabé un poquito escondido porque creo que no dejan grabar ahí no vi vigilancia pero les dejo las imágenes bueno vamos a seguir por el boulevard muchísima gente no lo dejan ni pasar al de la moto porque acá hay unas calles también ah esto es loquísimo nunca vi tanta gente así bueno esta es la estación del metro de Sabana Grande son cortas las estaciones Plaza Venezuela Sabana Grande no es mucho el recorrido viene Chacaíto y Chacao voy a llegar hasta Chacao para ir a Zambil de paso y seguimos mostrándole yo tengo que comprarme un morral me dijo que estaban en 9, 10 dólares necesito comprarme un morral urgentemente que se me acaba de romper el mío si no pero está a buen precio me dijo que valía 10 dólares otro ahí bueno vamos a seguir caminando relojes no, 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 no aquí hay de todo aquí viene un camioncito no puede ni pasar por la que se camion para pasar entre todo este gentío que hay acá se tardará ahora no puede ni pasar zapato 2 por 50 dólares 2 por 50 dólares esto de niño está buen precio verdad que está en buen precio no son originales pero me parece que está en buen precio por la ventana por la ventana por el balcón y estamos dando precios por debajo de la mesa aquí es que aprovechó aprovechó y el que no con la guerra se quedó por ejemplo 30, 40, 50, 50 es justo para todo el pueblo lesionado que les gusta pasar una madera bonita bueno los zapatos están en 20 dólares las de 20 dólares para arriba vamos a aprovechar la caminada seguimos caminando por el boulevard de Sabana Grande mucha gente mucha gente acá hay una estación policial bueno aquí mucha gente que no se ha ido que no se ha ido de Venezuela está en Caracas ahí tenemos el precio de las pizzas bueno como les decía mucha gente que no se fue a otros países a vivir se vino a vivir a Caracas si le preguntamos a la mayoría de estos vendedores se van a decir que son de otro estado del país Tachira, Maracaibo Los Andes Los Llanos la gran mayoría vienen de otros estados porque en los otros estados de Venezuela hay muy poco trabajo y aquí hay más oportunidades más oportunidades económicas por eso que vemos también muchísima cantidad de gente acá donde viene la gente de todos los alrededores Altos Mirandinos Cuba Valles del Tuy mucha gente vive a los alrededores de Caracas vienen en el tren en el metro a trabajar a Caracas y luego en la noche se vuelven a sus hogares a sus casas por eso que en la tarde noche lo que son las estaciones de autobuses aquí interno o cercano interurbanos los ves full como la parada de autobuses de de la viada o la parada de autobuses de Nuevo Circo está llena de gente hacen cola para irse porque la mayoría de estas personas no viven acá en Caracas capital sino viven en los alrededores que es mucho más barato un alquiler es mucho más barato entonces muchos vienen en vienen de de otros lugares de otras ciudades bueno seguimos por acá cabana grande ya por acá debe estar la estación del metro de Chacay bueno esto es algo que no había visto y lo quería probar miren esto mega barquillones 36 bolívares o un dólar tienen ahí todos los sabores le echan le echan algo arriba al crema leche condensada ahí está así que me compré uno esto no lo vi en Maracaibo lo quise bueno aquí ya estamos en la estación de Chacayto ya todavía tengo el mega barquillón pensé que venía vacío por adentro pero no se le hizo un huequito ahí y dije debe estar vacío adentro pero no no sigue para abajo la verdad muy poderoso ahora tengo una sed y allá está el edificio Barrio Nuevo Barrio Tricolor me burlan mucho a veces por eso porque mi apellido es Barrio Nuevo bueno sigamos caminando mientras me sigo comiendo el barquillón está nublado está lloviznando yo voy caminando hasta San Vil de Chacao ahí voy a hacer un stop bueno acá también están los famosos arbolitos como en Buenos Aires que compran oro euros están parados ahí oro oro igualito igual a Buenos Aires a veces como si uno estuviera caminando por la avenida La Valle con un poco menos de gente vendiendo menos vendedores pero así que bueno acá ya está un poco menos más tranquila la cosa acá se ensancha más y ya está un poco menos de vendedores un poco menos de gente ese centro comercial que está ahí atrás centro comercial que voy a ver si entro para ir al baño también bueno aquí ya termina el boulevard o comienza el boulevard como quiera depende de donde lo agarre y y bueno aquí finalizamos el video del boulevard de Sabana Grande que espero que les haya gustado mientras tanto camino por acá así que bueno bastante bueno mucha gente muy bueno el barquillón tenía helado hasta abajo hasta el final acá hay un parque y bueno yo voy a seguir caminando hasta el Sanvil B Chacao acá finaliza el boulevard de Sabana Grande que les pareció coméntalo me gusta dale like deja un comentario nos vemos en un próximo y chau